Bueno, yo brevemente, porque creo que ha sido muy interesante ir sobre aquí un minuto, en 20 segundos voy a introducir esta conferencia a continuación. Hace cinco minutos me sentía bastante superada y agobiada por presentar a estos seis ponentes de la organización, que nos hacen llegar a estos presentadores voluntarios que estamos aquí, unos escensos interesantísimos en mi labor de intentar sintetizar, no sabía que seleccionas, y me la acaban de facilitar y simplificar yo muchísimo, nos han dicho di nuestros nombres y que nos busquen, porque tenemos identidades y tal, ¿no? Ellos son Niquel Atúr de Gaviria, Lorena Fernández, Jorge García del Arco, Pilar Carchada, Alberto Medrano, Julio Usandizana. Pues sin más os dejo con ellos, con esta conferencia que lleva por título, con esta mesa redonda, Cibercomunidades que aprenden, influyen y emprenden. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Y siga siendo un nexo de conexión tan fuerte entre las personas y las comunidades. Pues ha sido posible gracias a esas emergencias. Gracias. 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 Entre otras cosas a que en micro comunidades locales sectoriales han sabido conectarse y han sabido entregar valor y ofrecer un presente y un futuro en una situación a partir de una situación en la que todo esto no estaba mal creando. en ese idioma particular tenemos una expresión que no es propia pero que sí que aquí tiene un valor especial el trabajo colaborativo es un trabajo que se llama tanto desde las instituciones como desde los particulares algo tan sencillo como tener una mano donde hace falta pero que se articula y que tiene casi carácter de obligación moral no legal tal vez no es necesario se articula, se activa y gracias a ello, entre otras cosas esta ciudad maravillosa que seguro que habéis conseguido ya patear pues fue capaz de resurgir de una situación tan dramática como la que veis en la imagen de la esquina superior después de unas inundaciones que nos llevaron a todo el fondo y cientos o miles de personas hicieron ese auzolán fueron capaces de ponerse en marcha y de activar a todo un país porque eso era lo que en ese momento importaba auzolán hay otras expresiones hasta churiqueta o loja también se puede conocer de esa manera el señor que aparece ahí en el centro de esa imagen con esas facas oscuras que serían las hipsters nació hace 100 años estamos celebrando un siglo del nacimiento del padre a que me diaba y a tal es un hombre que dijo entre otras cosas una idea o una palaca buena es aquella que se convierte en acción hace un siglo la rebeldía de los seres humanos siempre es insuperable y ese señor con esas ideas y con la capacidad de generar trabajo en común desde el subsuelo desde la emergencia fue capaz de tener en marcha el mayor grupo operativo económico y industrial de todo el mundo a partir de mucho trabajo claro pero también de estas ideas inspiradoras el signo de la madurez es la participación y la integración en el quehacer colectivo es otra de las frases del padre Arikne Diabeta casi parece que las pensaba en formato Twitter son solo algunos ejemplos algunos más conocidos que otros todos ellos encuentran en lo que podríamos llamar vuelvo a decirlo con muchísima humildad un gen soñador pero no solamente soñar sino ser capaz de activarnos para hacer posibles esos sueños lo que importa en definitiva está muy cerca de los valores de los que vi esa es nuestra hipótesis cuando miramos hacia atrás pensamos que esos valores están han estado valorados en nuestra historia están hoy en día como veremos ahora en puntuación en varios ejemplos y deben estar guiándonos también en el futuro es un país pequeño el país de origen entre otros de Ignacio de Loyola que también desde una visión de liderazgo radicalmente distinta a la que se esperaba y a la que era previsible en aquel momento fue capaz de avanzar por ese territorio donde aparentemente habitaban los dragones y lo que encontró fueron oportunidades desde la reflexión para la acción una máxima ignaciana sí reflexionar sí entender sí comprender pero no quedarnos quietos no somos simplemente observadores observadores en esos territorios de las urgencias hacen falta la combinación de todas esas cosas la historia nos conecta con ese presente de allí venimos ahora aquí estamos y ahora vamos a ver que otras comunidades están activándose y existen en nuestro subsuelo hemos sabido navegar por esos territorios en los que no había cartografía en los que no había mapas en los últimos años ese subsuelo se ha poblado de prácticas que son las que ahora mis compañeros y compañeras van a acercaros nuestra red de conexiones humanas con propósito se ha centrado en una de las preguntas que entendemos vuelvo a repetirla clave ¿qué es lo que nos importa? ¿para qué? la tecnología no es un problema nunca lo es la tecnología es un medio que nos permite hacer posibles nuestros sueños y nuestros objetivos esa es un poco la idea que subyace de una manera central de una manera paciencial a los proyectos que queremos presentaros ¿muy bien? Gracias ante todo ¿cómo estáis? vamos a hablar y vamos a proseguir el relato de donde estamos viviendo esta semana aquí en Bilbao hablaremos de educación hablaremos de solidaridad hablaremos de muchos temas pero quizás sin quitarlos expresamente hablaremos también como no de pensamiento pero desde otra perspectiva historias de odio como pedía de Bono hace unos minutos en el auditorio proseguiendo el relato de Pilar la canchada en nuestra sociedad muy semejantemente a lo que sucede en cualquier otro lugar del mundo existe un excedente cognitivo una capacidad de creatividad de pasión de generosidad de las personas que a menudo no encuentra cauce para sumar voluntades para materializarse en proyectos más trascendentes proyectos que den sentido a nuestras vidas pero hay una buena noticia el mundo ya ha cambiado no es que esté cambiando ha cambiado contamos con recursos que nos convierten en sociedades exponenciales donde a través de esto que vamos a tratar de definir ahora muy brevemente estas cenas comunidades que es algo más que comunidades espirituales fijémonos este equipo estamos hoy haciendo esto alguien nos preguntaba no somos un equipo estable en el auditorio tenemos bastante gente que hace cosas distintas somos parte de igual de más de dos mil personas aproximadamente que estamos conectados localmente somos muy heterogéneos hay gente de distintas edades bastante equilibrado el género y hacemos nos reunimos por chispazos por momentos para abordar proyectos queremos transformar y sabemos que lo podemos hacer los problemas en posibilidad en los sueños y en las estopías en realidades lo hemos hecho en varios casos como luego comentaremos con experiencias de éxito preferidas de muchas experiencias de fracaso que nos sirvió el aprendizaje ahora están floreciendo quizá todavía en las catacumbas en el subsuelo de lo visible puros de fragmasones alguna vez lo hemos dicho de nuevos fragmasones aquellas sectas poderosas y lo son y lo somos los quienes nos dedicamos a la educación por ejemplo quienes nos dedicamos al digamos al servicio público si conocemos nuestro poder nuestro poder actuando conjuntamente somos capaces somos logias de personas que se unen que trabajan que apreten que se divierten nos recomendaba Lorea mejorando el mundo luego veremos ejemplos de esos que podemos llamar locales que son igual muy cercanos a nuestra realidad pero que tienen extensiones fuera de límites y de fronteras físicas y que se enlazan con otras cibercomunidades allá donde estén hablaremos de aprendices buscarlo porque es una palabra que también en internet está vinculada a una cibercomunidad de sastiate de una asociación altruista de aprendizaje abierto que estamos organizando con gente que estéis también aquí asociaciones de tipo de hecho blog 12 miradas internet uscabi blogueo no nos ocultamos al revés grabamos y publicamos todo lo que hacemos pero a veces el mejor modo de esconder algo de hacerlo invisible es sobre esconderlo igual lo tenemos tan expuesto que es difícil darnos cuenta de que existe pero esto es lo que justamente es el objetivo de esta comunicación somos estructuras quizás estructuras sería mucho decir líquidas de encendido rápido que actuamos estamos en un estado off o on con personas muy diferentes con funciones diversas e intercambiables hay quienes son fundamentalmente starters son iniciadores hay quienes disparan las convocatorias hay quienes conectan con más gente hay quienes son difusores encronistas hay personas influyentes que nos dan su apoyo su algo hay asistentes que inicialmente acuden a observar y que pronto son asumen unos roles más activos novatos veteranos personas de distintas edades pero todos con un espacio común que es somos apasionados del pensar del hacer del reaprender de todos los temas y de todas las personas somos segundo mucho menos decisivos de lo que a veces nos creemos estos roles pero quizás también somos tenemos una capacidad de influencia mayor de la que otros suponen ayudamos desde nuestras modestas redarquías redarquías que tienen tendencia a crecer lo que no alcanzan a hacer las jerarquías las instituciones las empresas quizás más presentes o más visibles estamos seguros en la etapa incipiente de estas diversas comunidades pero vemos destellos de nuevo a sus formatos que nos ayudarán a cruzar algo como eso que no sé si os preocupa o les preocupa que es la singularidad mirad también en internet que es la singularidad tecnológica un umbral que hablan de cruzar nuestros hijos nuestros nietos nuestro alumnado antes de 30 años ese momento en el que probablemente un acontecimiento algunos dicen que no es seguro pero en el progreso tecnológico y el cambio social que se acelerará de tal manera que esa inteligencia sobrehumana no habrá seres humanos si no nos preparamos para ellos que puedan comprenderlo es un momento en el que esa explosión de ese poder sobrehumano buscar por favor si no lo habéis hecho anteriormente que es la singularidad la singularidad sin adjetivos quizás a veces singularidad tecnológica y lo que nos proponemos y lo vamos a seguir exponiendo es que co-creemos una superinteligencia colectiva híbrida una forma natural de un pensamiento superior al humano a ver ahí tenéis un tweet a ver si lo twitteamos también producto de la colaboración entre humanos y tecnología que a ver somos más que estamos más apoyados en nuestras funciones que nos ayude a una sostenibilidad tecnológica que sea consistente en una interacción armónica de las necesidades de agregamento y esto es lo que os vamos a una y otra vez decir vos apuntáis al final os indicaremos como os pedimos que forméis parte de alguna de estas cibercomunidades allá donde estén porque una vez estar en cualquiera de ellas estaremos conectados así podremos crear quizás lo que algunos han definido como un sistema operativo humano una forma de pensamiento sistémico una forma que nos ayuda a pensar individual y colectivamente una forma capaz de entender la realidad y lo que nos espera al principio cuando perjeñábamos estas ideas hablábamos en lo local en lo que se refiere a nosotros de una de un defcom de una 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 realidad profunda que se conecta rápidamente que sabe encenderse con agilidad una vez de activistas que pretenden hackear nuestro entorno para mejorar nuestra convivencia queremos convertiros en hacktivistas también de todo esto y al final os explicaremos como hacerlo queremos y os proponemos generar ecosistemas que queremos sociales de lugares distintos interconectados venimos y al final os diremos como a reclutarnos todos somos aprendices todos somos maestros termino ya individualmente apenas somos una gota juntos uno cero muchas gracias bueno pues yo os voy a hablar de dos casos concretos de cibercomunidades cibercomunidades hemos buscado cibercomunidades que aprendan y cibercomunidades que influyen o por lo menos que lo intentan son dos casos que son diferentes o quizá no tanto luego lo iremos viendo porque si os fijáis hace nosotros estábamos hablando de la teoría de los 6 grados que en Euskadi se reduce a 1,5 o algo así porque estamos como todos en el mismo sitio somos muy endográficos participamos en esas diferentes comunidades voy a arrancar con esas cibercomunidades que aprenden con el caso de aprendices no sé cuantos de aquí de la sala conocéis aprendices es una cibercomunidad que arrancó allá por 2006 o sea que el año que viene hacemos 10 añitos y a diferencia de Estados Unidos donde las ideas crecen en los garajes pues aquí nos trae las cosas surgen de poteo normalmente con una serpilleta de por medio e incluso si tienes un bilbaimismo subido pues suele ir acompañado a que no hay huevos o a que no hay ovarios ¿vale? en este caso pues nos juntamos tres personas estábamos tomando algo y una de esas personas tenía una duda tecnológica pues en aquella época era en torno al mundo de los blogs porque era lo que lo que estaba pegando fuerte y era una duda tecnológica que a mí me resultó sencilla de solucionar y de repente pues nos liamos y nos venimos arriba y dijimos oye y si montáramos una comunidad en la que cualquiera puede ser maestro cualquiera puede ser aprendiz en cualquier momento y que esos papeles vayan fluctuando queríamos crear algo así queríamos ser como el emule del aprendizaje es decir el peer-to-peer el que a veces te descartes el conocimiento pero a veces también lo compartes y de ahí surgió aprendices aprendices al final lo que privota es en base a un triángulo que consiste en una lista de correo en la que hablamos charlamos buscamos cosas luego nos articulamos a través de talleres físicos talleres donde se hacen talleres con formación específica ahora os contaré cual es la metodología para buscar esa formación además es una formación muy dispar vale hemos tenido talleres sobre RSS sobre edición de libros pero hemos también tenido talleres sobre como ser más asertivos porque de repente alguien le surgió esa necesidad le va a aprender a decir que no vale y luego la tercera pata de ese triángulo es una wiki donde se van vertiendo los contenidos y se van estructurando para dejar constancia de todo el libro el mantra de aprendices es el siguiente que es quien lo propone se lo come es decir si alguien tiene una necesidad de aprendizaje lo lanza en la lista y dice yo quiero aprender sobre algo dice muy bien perfecto te vamos a ayudar te vamos a ayudar a dar el resto de personas que sepamos sobre esa temática pero ahora bien tú te comes la organización del taller el montar el buscar lo que es la fecha ideal y luego el volcar a la wiki todo ese aprendizaje generado dentro del aprendizaje vale de todo el taller y luego también tenemos una cosa de característica o digamos que en aprendices partimos con ventaja y es que aprendices está formulado desde quienes quieren aprender y no desde quienes quieren enseñar entonces claro nosotros ya hemos llevado o sea tenemos el salto mundial de la educación estudiantes motivados vale entonces para nosotros es una característica diferenciadora respecto a otras cibercomunidades de aprendizaje la última pincelada que quería lanzar porque quiero ser rápida para pasar a la siguiente cibercomunidad y para dejar hablar a mis compañeros es que al final también somos como el guadiana es decir no tenemos ninguna presión de que tenemos que están lanzando talleres continuamente sino que hay momentos de grandes silencios en aprendices hay momentos de gran actividad de repente se reactiva pues en torno al guadiana no somos reactivados también para hablar y valorar determinadas cosas pero no hay para ser de aprendices no hay que escribirse en ninguna parte no expedimos cículos no tenemos la presión de dar competencias no es decir todo fluye y ahí de nuevo volvemos con lo que explicaba Pilar un liderazgo que es compartido en un momento dado alguien coge y tira del carro y en otro momento dado se retira porque no puede ¿vale? y para eso nosotros creemos que es clave para el éxito de esta cibercomunidad entonces pues bueno si tenéis cualquier si queréis ser aprendices ser bienvenidos simplemente os tenéis que meter ahí daros grande a la lista de correo y ya está o sea ya y supongo que ya sois aprendices sin ni siquiera hacer todo esto ¿vale? y la siguiente cibercomunidad a la que tengo la suerte de pertenecer es Doce Miradas que cambiamos totalmente el rol vamos a hablar entonces habla de las cibercomunidades que influyen o por lo menos tratan de influir ¿no? en Doce Miradas tenemos también otro mantra veis que nos movemos mucho con los dos que es que no nos no nos gustan los techos de cristal somos más de cielo abierto es decir somos un grupo de doce mujeres que solemos decir que nos gusta contar y nos gusta contar en tres sentidos nos gusta contar en la sociedad porque precisamente lo que buscamos desde Doce Miradas es una sociedad igualitaria o sea en igualdad pero también en equidad ¿vale? y entonces es con lo que lo que trabajamos en esta cibercomunidad entonces nos gusta contar pero nos gusta también contar cuando vamos a los congresos y vemos solo corbatas ¿vale? vemos en la mesa ponente todo corbatitas y de hecho Doce Miradas surgió nació hace dos años porque la madre de este proyecto Anero Starbe se puso a contar en un congreso y solo había hombres en ese congreso hablando voces expertas sonan expertos ¿vale? entonces en ese contar dijo no puede ser tenemos que hacer algo se cabreó y de ese cabreo surgió Doce Miradas nos buscaba otras once mujeres entre ellas también Zilán y decidimos montar una comunidad que no solo somos nosotras es decir nosotras escribimos en Doce Miradas senonalmente pero nos vamos turnando y tenemos miradas invitadas miradas invitadas de hombres y de mujeres por supuesto porque lo que queremos es hablar desde nuestras vivencias desde lo que nos pasa en nuestro día a día no somos teóricas del feminismo para nada de hecho creo que es uno de nuestros valores principales que lo que estamos intentando volcar ahí son nuestros aprendizajes y lo que nos pasa y nos articulamos de nuevo también de una manera tecnológicamente muy sencilla con una lista de correo interna en la que os puedo generar que os puedo asegurar que lo que se genera ahí a veces es como un tsunami de información pero en el que estamos teniendo muchos aprendizajes porque hemos decidido funcionar por consenso y hemos decidido somos muy diversas o sea muy distintas muy heterogéneas y hemos decidido que las cosas las tenemos que meditar y los diferentes puntos de vista nos están enriqueciendo a todas estamos todas en ese aprendizaje interno luego tenemos lo más público que es el blog entonces mirados.net que es donde volcamos esas esas publicaciones eso que nos sale de dentro y donde el resto de esa comunidad periférica que nos rodea y que nos acompaña también lo hace a través de los posts o a través de comentarios que llevamos ya más de 1300 en estos dos años de andadura y al final pues lo que queremos también lo tenemos muy claro ¿no? con otro mantra el último mantra ya de mi exposición que es las cosas se cambian cambiándolas es decir no solo nos quedamos mirando porque no se ha vuelto recoger a un acto de Loyola o sea somos somos reflexivas pero en la acción es decir no solo nos gusta hablar de las cosas sino también como contaba Miri en el último poste que tenemos nos gusta pinchar burbujas nos gusta es muy cansado porque la gente edita y mujer si era una broma o ah pero ya estás otra vez con tus cosas es muy cansado estar peleando pero yo creo que al final es muy reconfortante para nosotras el trabajo que estamos dando y con esto paso la maldita para el siguiente ¿Soy él? necesito voluntarios o voluntarias que tengan dos euros y un bolígrafo dos euros y un bolígrafo si no voy a vender todos no unas pocas manos y voy a ir arriba venga un bolígrafo que por lo que es claro un bolígrafo un bolígrafo Gracias. Bueno, estos globos son globos hechos de caucho natural, es decir, 100% biodegradables. Esos globos son globos amables con el medio ambiente, pero para que tengan superpoderes hay que meter un deseo dentro de ellos. Entonces, hay que escribir un deseo e introducirlo dentro del globo y posteriormente inflarlo. Es importante el orden, porque había gente que tenía dificultades en algún movimiento. Entonces, cuando hayéis rellenado el deseo, lo introducílo, lo infléis y que sea visible el globo, por favor. No voy a superar el tiempo, eh, que me ha nacido. Creo que son deseos reflexivos a ser posibles solidarios. ¿Se puede proceder a inflar el globo si está el deseo ya escrito? Es secreto, nadie lo vale, ¿eh? En el papel, en el papel. Lo más es que justo uno tenía la semana que... No son los papeles, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ya inflando veo dos. Curiosamente habéis escogido blanco como una demanda masiva como rojos. Ya veo uno rojo por ahí detrás. ¿Podéis levantar por la mano, por favor, para que se pueda ver? ¿Hay que cerrarlo? Si quieres, sí. De hecho, sería recomendable que sí. O puede ser divertido si se va. Bueno, levanta, levanta, por favor. Este acto que habéis hecho en Navidades, estas últimas Navidades, se hizo en Vizcaya 168.000 veces. Se vendían a dos euros y sirvieron para financiar una parte de la investigación para una terapia génica de una fundación que se llama Stocks Ampilipo. Se consiguieron, gracias a 200 voluntarios, 500 puntos de venta. Estuvieron el 60% de las farmacias de Vizcaya participando. 14 millones de impactos en redes sociales. Somos una comunidad de territorio de un millón de personas, en Vizcaya solamente. 40 apariciones en medios, prensa, radio y televisión local. Y eso supuso 336.000 euros. Para que tuviera superpoderes había que introducir ese deseo y había que ponerlo en un sitio visible. Balcón o ventana. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois de Vivao? Más o menos. Todos los demás también sois de Vivao. No sé si os sabíais. Porque los de la población que quieran que tenemos un mapa mundial. O sea que solo podéis ir con orgullo de embajadores y embajadoras. Pues esto se veía en los balcones y terrazas de Vivao en Águedas. Y lo importante es eso. Que la colaboración de organizaciones. Donde estaba AXA, la empresa de seguros. Donde estaba el Colegio de Ciudad de Médicos. Donde estaba una empresa de más supera. Donde estaba un medio de comunicación local. El Colegio de Vivao y Radio Nerviol. Improved Change. Fumos los que conseguimos que se creara una pequeña comunidad. Para un momento concreto. Como se ha comentado. Como teníamos apuntado a nosotros. Y Gabriel García Márquez decía. Nos alquilamos para soñar. Y si os apuntáis en Márquez Chubas. Os podemos alquilar los puntos. Es que te gasto. Hola. Hola. Muy buenas. Yo hablo de tres cosas. De la introspección. De la revolución y de la conexión. En mi vida en mis carnes. Y en las carnes de las personas que me rodean. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado alguna vez? ¿Qué es lo más importante para vosotros? ¿Qué tipo de seres humanos sois? ¿Qué es lo que realmente os hace felices? Yo creo que son cuestiones tan evidentes. Tan obvias. Que muy poca gente se las plantea. Cuando somos jóvenes. Estamos todavía creando a nuestra propia identidad social. Estamos todavía empapándonos. ¿De qué va todo esto? Y estamos con cosas mucho más ligadas. Al hipoteo. Al ocio. Y cuando ya nos somos mayores. Sin darnos cuenta. Nos metemos en una vorágine diaria. De responsabilidades. De tareas. De brillantes. Que nos hemos puesto. Con la hipoteca que podemos pagar. Con gastos que nos hemos metido. Que no podemos abordar. Que realmente empezamos a vivir una vida. Que no tiene nada que ver con los sueños que probablemente teníamos de jóvenes. La introspección es una labor que todos deberíamos hacer. Y que yo os invito a hacerla. Independientemente de la edad que tengáis. Que es lo más importante para vosotros. Que habéis hecho al respecto. Y que queréis hacer. Que queréis hacer. Queremos fomentar. El activismo. El activismo social. El activismo que esté conectado. Con vuestros valores. Con vuestra esencia. Porque la introspección. Lo único que tienes que llevar a la acción. Y llevar a la evolución. A la evolución como personas. A la evolución como seres humanos. Una vez que indagamos internamente. Qué es lo que somos. Qué es lo que queremos ser. Cómo queremos estar en este mundo. Podemos evolucionar. Y evolucionar para mejor. Podemos dar las circunstancias. Que día a día nos pasan. A cada uno de nosotros. Y la experiencia me ha dicho. Tanto a mí personalmente. Como a las personas que conozco. Que cuanto más duras son las circunstancias. Y las experiencias que uno tiene. Pues más se aprende. Y más sobre todo uno cambia. A mí lo que me pasó. 40 años ocultantes. Es que empecé a tener hijos. Tengo dos niñas. Tenéis ahí. Live y Une. Que los que tenéis. Seis padres. Sabéis que esto cambia totalmente. Tu perspectiva de la vida. Cambia totalmente tu perspectiva del mundo. Tos prioridades. La forma de ver las cosas. Bueno. Pues a mí además de pasarme eso. Me pasó una segunda cosa. Es que mi hija pequeña. Tiene una enfermedad rara. Aún sin diagnosticar. Estamos recorriendo el mundo. Intentando ver. Que es lo que pasa. Entonces. Si ya las experiencias vitales. Te aceleran. Esa evolución. Si haces una labor de introspección importante. Que también te empuja. Si te toca una cosa como estas. Pues puedo asegurar. Que es como subirse en un cohete. Porque sale disparado. Para ver. Que solución buscas a esto. Y por lo tanto. Cambias 180 grados. El modelo que tú tenías. Yo tenía un modelo. Basado en la competitividad. He trabajado fuera de Urbao. Lejos de mi familia. Y llegó un momento. En el que dice. Esto es la señal. Que me ha venido de algún lado. Para que me dé cuenta. Que es lo importante. Entonces. Ahí pasamos a la conexión. Llegó. Mi momento de conexión. Conexión con mis valores. Conexión con lo que. Yo pienso. Lo que yo siento. Y como decía. Steve Jobs. En aquella conferencia. Que os recomiendo. Que veáis. En el 2005. En Stanford. Conecté. Todos los puntos de mi vida. Cuando ya tienes unos años. Empezas a ver. A darte cuenta. De que todo está conectado. Hay cosas que han pasado en tu vida. Lo tengo con Jorge. No más que casualidades. Son causalidades. Hay cosas que pasan. Porque tienen que pasar. Y si empezáis. Si sois capaces. De juntar esos puntos. Yo lo hice. Y entonces. Descubrí. No de repente. Si no. A lo largo de 3, 4, 5 años. Cual era. Mi verdadera misión. En la vida. Y mi verdadera misión. Es conectar. Personas. Organizaciones. Y proyectos. Para cambiar el mundo. Para humanizar el mundo. Entonces. Dejé mi trabajo. Dejé todo. Me lo he llevado. Y creé la red. De los seres humanos. De humansnetwork.com. Es una ciber comunidad. De personas. Con conciencia. Que queremos hacer cosas. Por cambiar el mundo. Por estar en línea. Con nuestros valores. Y por la mente. Hacer que nuestra vida. Viva la pena. Ahí podéis. Rellenar un manifiesto vital. Que es. La primera fase. De la introspección. Decir quiénes sois. Que os mueve por dentro también. Podéis. Dar las gracias. Podéis pedir perdón. Podéis publicar buenas acciones. Algo tan necesitado. Con otras noticias negativas. Que tenemos. Podéis interactuar. Con las marcas. Con las organizaciones. Podéis calificar. La ética. De las marcas. A ver si conseguimos. Que las empresas. Sean empresas humanas. Y podéis apoyar. Como en el caso de San Filipo. Podéis crear. Nuevos proyectos. Sociales. Solidarios. Para realmente. Cambiar las cosas. Os invito a ser arquivistas. Os invito a ser consecuencias. Con vosotros mismos. Y sobre todo. Os invito a que viváis. En línea. Con vosotros. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Acercarnos a ella. Porque resulta. Que esas luces. Nos hacen salir fuera. De nuestra zona de confort. Nos hacen decir. Uy. Igual es todo. Más que estoy muy comodito. Muy calentito. Porque me voy a mover. Yo creo que de aquí. ¿Cuántos de vosotros. Tienen sueños? Tienen algún sueño. Que siempre. Esa espinita clavada. Que hay que hacer. Esos famosos. Si si. O if. Yo creo que todos. Los tenemos. Esas pequeñas. Son. Pueden llegar a ser. Esos si. Pero si nos vamos acercando. Un poquito a poco. Es como una artista. Que se encuentra. Con un. Con un lector blanco. Al principio. Con el miedo. Asusta mucho. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero realmente. Ya está haciendo. Un pequeño esbozo. ¿No? Entonces. Yo cuando crecé. A jugar a rugby. Ya hace. Un año que otro. Aquí. Me tenéis. Eh. Descubrí. Que. Ostras. Este deporte. Es muy curioso. Es muy. Muy impactante. Puede ser. Que parece que somos. Unos animales. Que nos damos. De cortazos. Que no tenemos. Nada que ver. Nosotros. Los grandes valores. Que yo aprendí. Con la rugby. Estás jugando. Como profesional. A varios años. Y bueno. Totalmente. Se quedan. Descubrí. Una. Una serie. De valores. Primero. Lo importante. No es el individuo. Ser colectivo. Cuando tú te quedas. En el banquillo. Y tu otro compañero. Estás jugando. En el fondo. Te alegras. Porque sabes. Que si. El entrenador. Lo ha elegido. Es porque. Lo hace. Lo mejor que tú. Porque. Se acaba. El individualismo. Eres un colectivo. Ese colectivo. Su visión. Es un objetivo común. En este caso. Vas a pasar un balón. Muy raro. Con forma de melón. Y tal. Detrás de una línea. Eso te va a hablar. De ser juntos. Aprendes a convivir con gente. Gente de distintas nacionalidades. Gente con distintos pensamientos. Con distintos sueños. Que poco a poco. Se van convirtiendo. Esos sueños. En realidades. Muchas veces. Puedes poner esa amiguita. De pan. O ese pequeño grano de arena. Para poder ayudar. A que esto sea así. Entonces. Es muy curioso. Como las cosas. Van fluyendo. Y van saliendo. Y al final. Acabamos siendo. Una gran hermandad. Una gran hermandad. Nosotros la llamamos. La hermandad. Del balón hogar. Parece que somos. Un poco masones. En realidad. No somos masones. Somos hasta buena gente. Pero bueno. Y. Después de todos estos años. Me recuerda mucho. Al caso. De Internet Euskadi. Internet Euskadi. Es la asociación. A la que pertenezco. En la cual. Como veis. Somos. Primero personas. Todas estas personas. Tienen sus nombres. Tienen sus nombres. Luego. Profesionalmente. Cada uno. Nos dedicamos. A una cosa distinta. ¿No? Algunos del mundo. La empresa. Otros del mundo. Educativo. Otros del mundo. Formativo. De nuevas tecnologías. Etc. Etc. Entonces. Hemos hecho. Un pequeño ecosistema. En el cual. Cada uno. Tiene su. Parcela. De obligación. De. Digamos. Parcela. Responsabilidad. Obligación. Está muy feo decirlo. Su parte de responsabilidad. En la cual. Entre todos. Vamos haciendo un conjunto. ¿No? Esta asociación. Nació en 2003. Porque hubo un conjunto de gente. Que decidió. Que aquí en Euskadi. Se debía hacer algo. Se debía poner en valor. Todos estos. Valores. Nunca mejor dicho. Eso. Que nos llevaron a nacer. Esta asociación. Esta asociación. Lo que estamos haciendo. Es. Velar. Por los intereses. De los internautas vastos. Desde la figura. De nuestra abogada. La defensora. Del. Asociado. Que es la que está velando. Por los valores. Y. Por sobre todo. Por aquellas grandes compañías. O pequeñas cosas. Que se pueden pasar en internet. No vayan a más. Que se puedan atacar. Desde un principio. Y. Desde 2003. Arrancó esta idea. Hemos ido a lo largo del tiempo. Ya llegamos 12 años. Empezamos con unos premios. Que eran los premios Google. Estos premios Google. Son anteriores. A la formación de la asociación. Y en el cual. Pues bueno. Digamos. Damos premios a los blogs. Páginas web. En euskera. Pero claro. El mundo va evolucionando. Y internet. Más todavía. Lo que hoy valía. Lo que hoy vale. Imagina seguramente. Está obsoleto. Entonces. Lo hemos reformado. Y ahora nos dedicamos un poco más. Al tema de empresas. Pero no solo esto. También tenemos otro. Otro evento. Que es el de Atorrena. Que nos quiera. Quiere decir. Que es lo que va a venir. En la cual vemos. Pequenas miradas. De que es lo que consideramos. Que puede venir. Eh. Tratamos de todo. Desde. Cloudfunding social. Porque. Estuvo. Al menos. Una ponencia. Eh. Yo que se. La historia de internet. Que es lo que va a venir. Emprendizaje. Que tratamos un poquito. De todo. ¿No? Entonces desde aquí. Animamos. Este es el motivo de la charla. Que nosotros somos humanos. ¿Vale? Como humanos. Somos sociales. Como sociales. Estamos en comunidades. Y las comunidades. Que interactúan entre ellas. Si tenemos un objetivo común. Y nos juntamos. Todos. Las distintas comunidades. Posiblemente. Ese objetivo común. Lo podamos llevar adelante. Y desde aquí. Os animo. A que. Nos contéis. Que es lo que realmente. Os importa. Que es lo que. Os motiva. Las maneras. A levantaros. Que es lo que. Os motiva. Para todo. Entonces. Desde aquí. Con. Matos. Subos. En la página web. Punto com. Os animamos. A que nos lo contéis. Y seguramente. De todo. Lo que nos estáis contando. Intentamos unirnos. A las distintas. Cibercomunidades. Que aquí estamos representadas. Y que estamos. Mentados. Entre todos. Nosotros. Podamos conseguir. Llegar a hacer. Ese objetivo común. Ese. Gran labor social. Que podemos hacer. Y por favor. Ponernos retos. Porque en el fondo. Somos inquietos. Y nos gusta. Que nos pongáis retos. Así que. Desde aquí. Os animo a que. A que participéis. Y nada. Gracias. A que participéis. Aplausos. 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 Bueno. Pues vamos acabando. Ya. Aplausos. 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 Y eso debe decirse que estos tiempos son especialmente divertidos porque estamos en un momento en en el que lo anterior ya casi no existe, pero lo nuevo todavía no existe. Y entre ya y el casi pues estamos ahí un poco manteniendo el equilibrio pues como se puede. Entre otras cosas hemos aprendido que, aunque seamos bastante dados y dadas a la tecnología, como habéis podido ver durante toda la ponencia es fundamental esa combinación on y off las cosas siguen ocurriendo cuando personas conectan de muchas maneras, pero esa conexión esa mirarse esa cerveza el papel que queda escrito en una servilleta sigue teniendo muchísima fuerza podemos tener un poco la pretensión y a veces también hasta un cierto orgullo de venir sabidos y decir, ese mundo ya no existe sigue existiendo y hay que tenerlo muy en cuenta nos preocupa muchísimo no ser capaces de hacer que estas cosas realmente se conozcan, están ahí están ocurriendo, miramos si buscamos referentes en muchos lugares del mundo y el referente muchas veces lo tenemos al lado de nosotros y de nosotras, está en casa necesitamos activarnos para que eso que está ocurriendo sea conocido porque si no, lo que no se conoce no se valora, lo que no se conoce realmente no existe en euskera, este idioma del que os hablaba antes y senaduena y senadar lo que tiene nombre es lo que realmente es y tenemos que acertar y ahí, lo mismo que os ofrecemos un guante os pedimos mucha ayuda para que entre todos y entre todas descubramos cómo podemos hacer que esa realidad del subsuelo vaya subiendo en granos también tenemos mucho miedo y hemos visto que a veces ocurre que estos nuevos movimientos sirven solamente para reordenar las fuerzas tradicionales que realmente, por mucho que exista una capa que parece distinta realmente es lo mismo que no se ha transformado realmente como nos hace falta como pensamos o humildad que es necesario y eso es algo que nos llama poderosamente la atención y nos entiende muchas alarmas no queremos generar élites solapadas no queremos que haya una élite en cubierta que esté desconectada de esas otras realidades tenemos miedo a la endogamia por mucho que, oye, se disfruta mucho de la endogamia cuando compartimos todas estas redes son lecciones que están en la cara B de este disco es verdad que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? queríamos dejarlo, tal menos, como una lectura común que nos parecía, honesto, hacer antes, ahora ya sí, de terminar decía Jorge, nos alquilamos para soñar es una colección de notos deliciosa de Gabriel García Márquez un hombre va viajando y ofrece su experiencia y su capacidad de soñar para quien lo necesite es como el cartero de Neruda no sé si lo conocéis el cartero se enfada con Neruda y le dice espera, espera, la poesía no es tuya la poesía es de quien la necesita bueno, pues esto, lo que tenemos en este país tan chiquitín, tan chiquitín es lo que hemos sido capaces de hacer y estaríamos encantados y encantadas de ponerlo al servicio de los sueños que seáis capaces de poner en marcha pero hay una condición siempre hay una condición que seáis capaces de responder a esa pregunta ¿qué nos importa de verdad? ¿cuán motores no actúas? ¿qué nos importa de verdad? si somos capaces de decir ¿qué es lo que nos importa? el resto de cosas ocurren si nos permitís el atrevimiento deciros que cuando pienses en eso pienses en personas que van a tener esa misma motivación ese mismo motor cuando las personas se juntan damos fe, ocurren cosas y en general son cosas positivas y además son cosas muy, muy divertidas la tecnología no es el problema generalmente nunca lo es la tecnología es una aliada para hacer posible ese sueño lo importante con esa tecnología como fue ayer lo hemos visto como está siendo ahora y como se ve en el futuro es que esa tecnología se ponga al servicio de algo reflexivos en la acción hagamos lo que nos importe lo que a cada una y a cada una le importe lo que nos importa es hacerlo atrevernos a hacerlo porque siempre va a haber mucho territorio que queramos explorar y es verdad que hay dragones pero también hay un montón de oportunidades y si os apetece hacerlo espero que sí a ver si consigo acertar un poco la página web que es esta que veis aquí veréis que ya hay personas que nos están aportando sus respuestas es muy sencillito podéis entrar por aquí prometo que funciona ¿eh? perdón comentadnos no hay altura bueno de verdad funciona ¿eh? si habéis creído hasta ahora podéis creer esto esto ya es ilusivo ¿eh? aquí está ¿veis? queremos crear una comunidad de personas que sean capaces de aportarnos por ejemplo sus sueños y nos puedan decir como aquí mismo Jorge ¿vale? ¿qué es qué es lo que le importa? ¿por qué le importa? ¿qué está dispuesto a hacer para que eso que le importa ocurra? se lo podéis preguntar luego si no deriva voz pero os prometo esta es nuestra pequeñísima propuesta es una propuesta que como os decía es la poesía de Neruda para quien la necesite los sueños de aquel soñador para quien quiera soñar o aprender a soñar y desde luego la experiencia de mucho tiempo ¿veis? en este país casi inconscientemente hemos sido capaces de hacerlo y con mucha unidad pero también por qué no decirlo con bastante orgullo esto es lo que os queríamos ofrecer si queréis preguntar comentar decir ¿qué os parece? estaremos encantadas de contestar a todos a mí me me lloró realmente porque yo soy de atendida soy directora de los papeles de infantes y vengo a trabajar con la inclusión escolar en el último caso tengo un nene que tiene la inclusión y está esperando un reclante de este esquino de forma contente bueno repito soy directora de los papeles de infantes soy de Argentina de Buenos Aires a Termo trabajamos mucho con la inclusión escolar y en este momento hay una familia un nene que se llama Lorenzo el facebook es todos por Lorenzo y la mamá está tratando de armar la campaña me siento realmente muy choqueada porque ella me pidió ayuda y yo no la supe ayudar y ahora me llevó muchas cosas y lo que está necesitando es hacer una campaña de concientización no solamente de la donación de órganos porque en Argentina sobre todo que tiene que ser un nene chiquito un nene tiene 4 años tiene que ser otro chico como él frente a eso tanto el padre y la madre tienen que estar de acuerdo para donar ese órgano y el conflicto está ahí porque no es solamente que la mamá esté de acuerdo entonces lo que les quiero solicitar es como yo daba a esta mamá que me vino a pedir ayuda y yo dije yo no sé qué hacer porque ella pidió que los chicos subieran unas fotos con el cartel todo por Lorenzo porque yo como escuela no puedo permitir eso no puedo con las fotos de menores y la verdad que me gustaría mucho hablar con vos después sobre todo pero para que la conecte te conectes con esta mamá que lo conecta a su hijo 18 horas por día una alimentación con una mochila y en esas dos horas libres que tiene va al jardín entonces se está esperando por calidad de vida recuperar un tumor el chico es hermosísimo me cuenta hablar por este tumor que tuvo pero lo fundamental es este trasplante y hacer conciencia en la sociedad argentina de la donación y que por favor los padres si les pasa esto a uno de sus hijos se pongan de acuerdo y no le lesionan nada más pues supongo que no sé si Jorge quiere contestar algo pero yo me ruego al menos la felicidad de que haya servido para inspirar y que haya servido para conectar si la verdad es que es un placer porque de repente esto que buscábamos cuando grabamos nuestra ponencia nuestra invitación pues casos como como el que tú comentas pues es algo que vamos a hablarle y que realmente lo que hemos sido viviendo nosotros y es algo que podemos ayudar vamos a conectarnos vamos a conectarnos con esta madre con esta familia y vamos a ver a través de la tecnología que lo utilizamos como podemos ayudar lo hablamos después hola yo vengo del mundo de la empresa y he sufrido bueno he sufrido o he tenido la suerte de pasar por por la conexión de puntos ya hace tiempo y ahora que que he pasado por la conexión de puntos también tuve un episodio de ese anuncio importante un trastante y ahora estoy ahora he visto que esa conexión de puntos cuando eres más mayor es una hiperconexión en muchísimos puntos donde te sientes muy pequeñito pero así que cambias las cosas entonces desde el mundo de la empresa me interesa a mí buscar esas luces que estaban ahí en el lateral y a las que nunca las hacíais caso no sé quién decía y dices bueno voy a poner atención a esas cosas porque tienes mucho tiempo para pensar y en ese en ese pensadito bueno pues yo vengo de donde vengo vengo de hacer innovación de las empresas no solo tecnológicas sino cambios organizativos etc y luego al final terminamos en las personas etc lo que yo quiero plantear desde esa experiencia vital es lo siguiente es decir primero a Pilar decirle que yo creo que tenemos un país maravilloso pero yo estoy encantado de vivir en Euskadi y ser casi de la vida de mi lado pero que está Sebastián no puede pasar no puede pasar porque para vosotros es un barrio no puede pasar perfecto no sé perfecto pero la verdad es eso bueno el asunto es que en esa experiencia ahorita yo creo que Euskadi se han adquirido cosas grandes por un sentido sobre ellos ahora yo me revito a que bueno y creo que la palabra autocompetencia está empezando a ayudar yo creo que necesitamos guayobis necesitamos empezar a hacer críticos a buscar la excelencia que va bien lo suficiente o sea yo creo que en esta de la innovación social yo y esta es la pregunta para quien quiera mojarla es yo creo que tenemos también que pasar de una etapa como nadie no quiere decir que gracias o soy muy esperoso pero hay que pasar de la campaña a algo más sostenible o sea todo esto tiene que ser algo más no lo quiero llevar a la empresarial porque entonces parece que estoy metiendo un adjetivo que no procede pero tenemos que hacerlo más regular puede ser guardiana pero tiene que ser más sostenible no hay iniciativas que luego desaparecen sino que la innovación social forme parte de la vida de la comunidad y que el ciberespacio o como dice el EMI la inteligencia colectiva sea de verdad articulada para proyectos de forma constante entonces bueno en ese sentido trabajar yo creo que es el reto que tenemos trabajar una innovación social que no sea efímera y que busquemos una sostenibilidad de proyectos no quiere decir que el proyecto sea super raro como pasa con cualquier producción de Hollywood por ejemplo una vez estás aquí y otra vez estás allí pero eso funcione con un cierto ritmo y creo que buscáis y es de tanta creo que podemos lograrlo porque aquí hay muchos que no sé si queréis reflexionar sobre este asunto y es muy interesante lo que haces lo que ha hecho la idea de esta ponencia es que no sea algo que damos la ponencia y se queda ahí entonces lo que buscamos es precisamente estos retos estos retos que podamos hacerlos durante el tiempo y que podemos llegar a cabo a un objetivo ya sabéis desde toda la empresa o bien desde el punto de la educación porque el chaval este entonces yo creo que desde ahí es donde queremos apoyar y de ahí es donde queremos reflexionar y para ello queremos contar con vosotros que nos deis vuestras opiniones que participéis en nuestro proyecto pero este es un proyecto que está vivo como todo hay internet eso está vivo va a seguir adelante y vamos a intentar arrimar el hombro entre todas las comunidades arrimar el hombro para poder llegar al objetivo pero no es nada nada en un álbum del estilo es porque nos gusta todo este tipo de cosas bueno contestando un poco porque hemos pasado por varios dentro de ese mapa que es dibujo de innovación social hemos pasado por varias etapas estuvimos colaboraciones puntuales con ejes y fundaciones hemos tenido una plataforma de crowdfunding social una de las primeras a nivel estatal nos hemos movido a nivel internacional tenemos un poco críticos con el modelo importado actualmente de Estados Unidos para lo social lo vemos un poco complejo y en cuanto a la innovación social parece que queda reserigida en la mayor parte de lo que se lee por ahí a emprendizaje social y a cosas muy importantes como venceras no obstante nosotros lo que estamos es trabajando ahora en lo que creemos que pueda tener un impacto un poco mayor que es trabajar con las organizaciones grandes en la creación de valor compartido que es un concepto que Michael Porter lleva desde el 2006 con su equipo impulsando porque decirlo muy sintéticamente la RSC es un poco siglo XX son esas decisiones puntuales que puede tomar una organización en vez de tomar café normal pues intentar que sea café de comercio justo pues una decisión de RSC si nos sobra dinero pues apoyar a la ONG local o aquella que esté relacionada con nuestra actividad pero eso no está implicada o interiorizado en el día a día por lo tanto la creación de valor compartido es asumir que una organización medio cual con el mismo lucro sinónico en mediano o pequeña ámbito público ámbito privado tiene una orientación a no cuenta resultados eso lo tenemos como bastante vamos en el día a día reconociendo ese eje lo que proponemos lo que proponemos el deporte con la creación de valor compartido es abrir otro eje en el que se considera el impacto social y medioambiental que tiene la actividad y obviamente no puedes actuar en todo en aquello que dependa de ti por lo menos que lo consideres lo diseñas a priori y lo midas y lo mejores si todas las organizaciones estamos trabajando por ejemplo con la turina más grande de Europa estamos hablando de miles de personas en varios países si yo creo que se actúa por dos por dos motivos por convicción o por invitación nosotros reclamamos que las organizaciones líderes en sus sectores demuestren abran el camino y que sigan luego los demás pero podemos todos incluso desde la organización más grande con que hay las decisiones un traslático por grande que sea si mira cada año 5 grados en 5 años ahora será un 25% hay que actuar en todos los frentes porque los retos son muy grandes pero en línea con lo que mencionas la sostenibilidad requiere de que todos los agentes y esto no es restrictivo para el tercer sector parece que solo los únicos que pueden hacer innovación social acción social son las soluciones congaciones me niego a aceptar eso ellos lo hacen por supuesto pero todos tenemos que hacer gracias Jorge los movimientos y más nada nos explican que nos hemos comido todo el tiempo y que vamos a ser muy respetuosos también con esto y muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito y lo dicho suena como un ofrecimiento un poco naí pero nos ofrecimos para soñar pensamos que sin complacencia tenemos cosas que compartir y que ofrecer si os apetece compartir con nosotros nuestros retos felices de encontrarlos también gracias Gracias.